Afertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pasen... Venga, a ver. Ahora sí, ahora sí. Me tenís... Me tenís... Me tenís... ¿Sigues con el lenguaje santucrace... 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 Es que no puede ser que uno vaya a arrancar el programa y estoy pegando voces o os pongáis a cantar por Maritrini. No, era Bertinos Borne. Era Bertinos Borne. Lo mismo me da, que me da lo mismo. Así que... Bueno, venga. Bienvenidos. Bien hallados. Bien hallados. Segundo programa que tenemos aquí, don Joaquín. Esto hay que... Es un antes y un después. Sí. Eso ya fue la semana pasada. Ya estamos. Esto ya es una nueva etapa. Claro, claro. Es un no parar. Esto ya... A partir de ahora los que vamos a hacer el trabajo desde casa somos tú y yo. El que venga aquí a la emisora y que se conecte con nosotros. Y me tengo que comer todo esto y beber el vino. Y ponerte aquí a los mandos. Ah, bueno. Tengo los pastelitos por ahí que no he sacado el... Bueno, pues venga. Ve sacándolo mientras que digo. Bienvenidos. Bien hallados a vosotros y bienvenidos a nuestros oyentes. Estamos en Onda Plana Santa Cruz, 107.4 de la FM. Y este es No me cuentes historias. Es el programa de historia de esta emisora local en Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo. Y hoy estamos haciendo el programa número 92. Y ahora no te pongas a hacer ruidos con el papel de abrir los pastelitos. Yo esto es un homenaje, un homenaje que hago. Porque como no, como llevo un programa sin hacer ruido, digo, pues voy a traer pastelitos de estos para que me está ruido un poquito así. Otra para acá que yo. Pues nada. Que yo me apaño. Puestos así, ya veis, queridos oyentes, queridas oyentes, que no me puedo hacer con ellos. Así que si oéis ruidos, si se despistan porque hay una música por fuera, todas esas cosas, es cosas que nos pasan habitualmente. O sea que no... Venga, acércatelo al micrófono y hace un poquito de ruido. Venga, ahí, ahí. Joaquín. Más ruido, venga. Veme diciendo el título del programa de hoy. Anda, porfa. Vamos a ver, en el programa 92 lo hemos titulado Hoy la cosa se anima entre guerras carlistas y mesalina. Y mesalina. Es verdad que dijiste la semana pasada que íbamos de prensa rosa. De prensa rosa, sí. Y de prensa, claro. La cosa es que hable, así tiene la mano ocupada con el micrófono. Exactamente. Echale una foto que la ponemos luego en el... Es que... Me parezco hasta toda la libertad, mira. Sí. En vez de la antorcha y el libro de la constitución tienes el micrófono y la bolsa de los bonis de Trigetron. De los bonis cron estos. Eso, vale. Bueno, pues nada, programa 92, como dices, tú mesalina y Joaquín ha dicho que va a hablar de las guerras carlistas, que son unas guerras muy malas. Sí, la verdad es que, a ver, seguimos con nuestra saga del siglo XIX, donde íbamos viendo todas las... Bueno, las distintas etapas y guerras y cosas que... Muchas y malas que nos pasaron en el siglo XIX. Y hay que hacer un punto especial para hablar de las tres guerras carlistas y sublevaciones varias que hubo entre medias, que no se paró desde 1833 hasta... En 1873 fueron 40 años de un no parar. Estuvimos liados. Por cierto, os tengo que dar... Ya es una noticia que tiene unas semanas de antigüedad, pero que a mí me hace mucha ilusión, que no la di la semana pasada por falta de tiempo, pero... ¿Lo de Conconcio? No, nos ha escrito una seguidora nuestra de Cartagena, a través del WhatsApp, que nos felicita por el programa, porque dice que le gustaba la historia, que anduvo buscando por ahí a ver a qué engancharse, y que se ha enganchado a nuestro programa, y que nos ha pillado a medias, pero que se está empezando desde el programa 1, 2, 3, está escuchándose todos los podcasts, hasta ver si nos ha pillado ahora, así que yo la he invitado. Cuando llegue al número 92, entonces, la felicitación. Supongo que nos irá alternando los antiguos con los modernos, pero que está encantada con nosotros, y nosotros, por supuesto, encantadísimos con ella, tanto que la he invitado a que se venga cuando quiera, con su pareja, familia, hijos, hijas, lo que sea, no conozco el nombre, no me lo puso, y hacemos una patata, una caldereta, lo que sea. Respondió que sí, vamos por Cartagena, iden de iden, que allí lo tenemos hecho para hincar el diente a lo que nos prepares. Pues, pues, es cuestión de arremangarse, ¿eh? Septiembre, Toledo, y agosto, vamos allá. Cartagena, yo, he estado en Cartagena en los últimos años un par de veces, y la verdad es que es una ciudad preciosa. Sí, sí, es bastante, está muy bien. Desde que descubrieron el anfiteatro y todo aquel teatro romano y todas esas cosas, mucho mejor todavía, el museo es una preciosidad, y la ciudad en sí merece la pena una visita. Así que, muchísimos besos para esta persona, cartagenera, y, que no cartaginense, y, bueno, pues eso, que le vamos a dedicar este programa, que me da la gana. Por hecho, por supuesto que sí. Por lo demás, no os he dicho yo de qué os voy a hablar, porque todavía no me habéis dicho de qué queréis que os hable, pero os tengo que dar las opciones. Ahí está, tampoco nos habías dicho tú nada. Vamos, voy a tirar la casa por la ventana. Ocho opciones, ocho, ocho, algunas antiguas, ya, porque como luego me decís que las dejo y no las retomo y tal, pues mira, por ejemplo, antiguas están las palabras latinas, palabras que se han quedado en el castellano que provenían del latín, esa es antigua ya. Antigua también es de dónde proviene el nombre de las montañas, también. Antigua también es errores y lapsus en el deporte, cosas que han pasado en el deporte, y a partir de ahí ya tengo cosas nuevas, que algunas están muy, muy, muy curiosas y otras a lo mejor no, pero todas ellas tienen en común que son cortitas, que no me voy a extender mucho. Tengo, por un lado, ¿qué ciudades han sido en algún momento capitales de España? ¿Cuántas pensáis vosotras que han sido? Así, a bote pronto. Media docena, tres, cinco, ocho, cuatro, pues bastantes más, ahí lo dejo. Otro tema que tengo, apellidos judíos. Hace un poco tiempo el gobierno español sacó una lista de apellidos que pertenecieron en su día a familias sefardíes. Entonces, para que alguien pueda reclamar su ascendencia sefardí, pues se sacaron esta lista. Tenemos una lista de apellidos que se utilizaron por familias judíes. Entonces, pues también os puedo contar cómo se hizo esta lista, de dónde vienen las fuentes, y contaros qué apellidos pueden ser judíos. Y os vais a sorprender algunos en el caso de que cojáis esto. Más cosas. Treinta curiosidades sobre Julio Verne. Julio Verne, ahí lo tenemos, y es un personaje muy curioso. A mí me hubiese gustado escribir alguno de sus libros. Y ahí tenemos. Hombre, y a mí. Ya, ya. Pero bueno, a mí más. Y por último, uno que está también muy chulo, pero que de algunos de ellos también hemos hablado, que es Exploradores Olvidados. Seis Exploradores Olvidados. De tres de ellos ya has hablado tú, o has hablado tú, pero hay eso también. Así que, os lo repito todos así en lista. Venga. Palabras latinas, capitales de España. Apellidos judíos. Curiosidades sobre Julio Verne. Exploradores Olvidados. Montañas y errores y lapsus del deporte. Adiós. Bueno, lo pensáis o lo pensáis. Las posibilidades de que hacéramos los dos en la misma va a ser muy complicada. ¿No podemos decir dos? Bueno, podemos decir dos y nos da tiempo hacemos las dos. Y si no, una hoy y otra la próxima semana. ¿Qué os gusta así a primer, a primer, a bote pronto? Yo lo de los deportes y los judíos. A los judíos y los deportes. Yo el latín y los judíos. El latín y los judíos. ¿Hay una coincidencia? Ah, pues entonces ya está. ¿Lo dejamos con los apellidos judíos? Venga, vamos a ver. Vale, pues vamos con ello. Pues nada, no me entretengo más que llevamos aquí nueve minutos de casquera y esto no es plan. Vamos con la perla negra. Vaya con el pastelito. Venga. 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 Mesalina era bella, de piel tersa y suave, cara redonda y los ojos los tenía oscuros. El pelo rizado de color negro azabache y el cuerpo era esbelto. Las caderas redondeadas y sinuosas y poseía una sonrisa muy sugerente que volvía locos a los hombres. Nació en Roma en el año 25 d.C. Era hija del cónsul Marco Valerio Mesala Barbado Mesalino y de su señora Dominica Lépida. Fue la segunda de tres hijos y la única hembra, la llamaron Valeria Mesalina. En su casa no se gozaba de una buena condición económica, a pesar de que ésta estaba aparentada con la familia imperial. Su padre no era un político prominente y su madre, poco virtuosa, había derrochado la fortuna familiar. Al no tener una dote digna para atraer a un hombre de renombre, tuvo que conformarse con su tío Claudio, que a la vez era tío del todopoderoso emperador Calígula. Claudio era un senador y un hombre rico. Tenía 36 años más que ella. Tartamudo, cojo, desgarbado, enfermizo. Vamos, que su propia madre decía de él que era una caricatura de hombre, un aborto de la naturaleza. Calígula, perdón, Claudio ya había estado casado dos veces y era receloso en eso del matrimonio, pero Mesalina, una bella joven de 13 años, de su familia, que decía que le amaba, pues convenció al bueno de Claudio para volverse a casar. El matrimonio se realizó en el año 39 d.C. y fruto de este matrimonio fue su hija Octavia, futura esposa del emperador Nerón, y su hijo británico. Llegamos al año 41 d.C. y la vida de nuestra protagonista va a cambiar. Mesalina aún llevaba a británico en su vientre cuando la guardia pretoriana asesina al emperador Calígula y nombra a su tío Claudio nuevo emperador de Roma. Mesalina se convertía así en la nueva emperatriz consorte de Roma. Tras ser nombrado su marido Claudio emperador de Roma y haber parido ella al futuro heredero, Mesalina se vuelve más ambiciosa de lo que era antes. Influía mucho en Claudio y llegó a ser una, su principal consejera. Sus deseos se hicieron irrechazables y empezó a dar rienda suelta a su lujuria, manteniendo relaciones con soldados, gladiadores, nobles y todo aquel que fuera de su apetencia. El poeta décimo junio juvenal escribiría Tan pronto como creía que su marido estaba dormido, esta prostituta imperial vestía la capa que llevaba por la noche y salía de la casa acompañada de una esclava, puesto que prefería un lecho barato a la cama real. Disimulaba su cabello negro con una peluca rubia y se dirigía al lupanar de tapicerías gastadas, donde tenía reservada una cámara. Entonces, toma su puesto, desnuda y con sus pezones dorados, atendiendo al nombre de Liscisca. Y es que sí, Mesalina abandonaba palacio frecuentemente y acudía a un burdel. Se hacía llamar Liscisca, que quiere decir mujer loba, y pintaba varias partes de su cuerpo, no solo los pezones de color dorado, para parecer aún más atractiva. Según Pinio el Viejo, Mesalina retó a las prostitutas de Roma a ver quién podía atender a más hombres en una noche. Y cuando hablo de atender, no me refiero a ponerles un kilo de patatas. La prostituta que recogió el guante fue la llamada Escila. La llamaban así, en alusión al monstruo femenino que se tragaba a los hombres enteros, que en la odisea habla de ella Homero. Bueno, pues, mientras el Escila se retiró cuando llevaba atendidos a unos 25 hombres, Mesalina estuvo toda la noche con algo más de 70. Esta infeliz tiene las entrañas de acero, comentó Escila. Y dicen que el amor es ciego. El emperador Claudio es una prueba de ello. Cegado de amor, no atendía a los rumores que caían sobre su joven y amada mujer. Luego, Mesalina es que, aparte de ser bella, era astuta y celosa. Igual que pretendía a todo aquel que le gustaba, también se deshacía de aquel con quien se sentía amenazada. Este fue el caso de Julia Lívila. Mesalina sentía celos de ella. Julia era bella y se mostraba muy cercana a su marido Claudio. Pensando que esa mujer podía ocupar su puesto si Claudio la repudiaba a Mesalina, pues consiguió que primero la exiliaran y posteriormente la ejecutaran. También influyó en la decisión de ejecutar, por traición, a su amor platónico. Este era Cayo Apio Julio Silano. Mesalina quería tenerle muy cerca de ella, pero este no cayó en su influjo. Y fue lo que le mató. En otra ocasión, Mesalina deseaba poseer al actor Menester. Pero este solo tenía ojos para su amada Popea. Al mismo tiempo, también quería tener los jardines de un tal Asiático. Un general victorioso de las luchas con los pueblos germánicos. Y que también fue amante de Mesalina. Para satisfacer ambos caprichos, acusó a Asiático de traición y a Popea de ser amante de Asiático. Esta infamia provocaría el suicidio de los dos infelices y así Mesalina consiguió sus dos objetivos. Y fue en el año 48 d.C. cuando Mesalina se enamoró perdidamente del cónsul Cayo Silio, quien era considerado uno de los hombres más apuestos del imperio. Hizo que se divorciara de su esposa. Y no tuvo mejor idea que casarse con él cuando Claudio estaba en la isla de Hostia. La pareja organizaría un grandioso banquete nupcial e invitaría a miembros importantes de la sociedad romana. Pero un liberto llamado Narciso avisó al emperador de lo que estaba ocurriendo en Roma en su ausencia. Y de los planes que tenía Mesalina. Que era derrocarle para poner en su lugar a su nuevo esposo. Por una vez Claudio no estuvo por la labor de ignorar o no ver las acciones de su imperial esposa. Y dejó Hostia para dirigirse a Roma y solucionar el problema. I would only be in your way so I'll go but I know I'll think of you every step of the way. Ya en Roma, Claudio hizo matar al novio y tras emborracharse, hizo que llevaran a su mujer ante su presencia. Mesalina, ante la pena de muerte impuesta por su marido, intentó convencer al criado Narciso para que no se ejecutara la sentencia. Sin embargo, Narciso la hizo ejecutar y fue realizada en los jardines de lúculo por medio de un centurión. Mesalina moriría a los 23 años tras una vida llena de excesos. Claudio, tras la borrachera, olvidó que firmó la pena de muerte de Mesalina. A la cena fue cuando, ante su tardanza, fue informado del fatal desenlace de su muy amada ninfómana y déspota esposa. No, I'm not what you, you need, and I will always love you, I will always love you. Creo que la ninfomanía se considera un trastorno, una enfermedad, y seguramente que Mesalina sufriese este tipo de trastorno. Tiene toda la pinta. Es evidente, sí, sí. Tiene toda la pinta. Muchos síntomas. Tiene. Y no somos médicos. Y no somos médicos. Así a ojo. Pero claro que siendo, cuando esto ocurre en personajes tan importantes, los resultados son los que son. Son que llevan a que muere gente absolutamente inocente que se cruzan por ahí de cualquier manera. Sí, claro, es que no es tema solamente de adición a sexo, es que era un mal bicho. Sí, porque además que animaba a sus amigas a practicar sexo con cualquiera, incluso hizo una vez que sus amigas practicaran sexo con otros señores, estando sus maridos y ella, Mesalina, presente. Otra vez llegó a un soldado, fue a Palacio, bestial, venía del prostíbulo, venía con la peluca rubia y entonces preguntó al soldado que si sabía quién era. Y dijo, pues, con las pintas que traes, una prostituta. Y dijo, ¿y cuánto dinero tienes, hermoso? Y dijo, pues tengo tanto. Y dice, pues pánate a la garita, ya verás. Era increíble. Sí, seguramente hay también mucha leyenda que genera alrededor, pero evidentemente influyó en la vida y en social y política de Roma. Yo he puesto ahí, he dicho que más de 70, es que hablan de 200 hombres. Me pareció excesivamente excesivo. Sí. Y porque, bueno, leí que esos 200 lo pusieron sus enemigos. En Roma hay mucho peligro de esto porque, claro, en un tiempo tan lejano, igual que decimos siempre que la historia la escriben los vencedores, pues las crónicas de Nerón, de todos estos emperadores, le escribieron sus enemigos. Entonces, ¿hasta qué punto era una mujer tan promiscua y tan mala bicha o realmente...? Es como la querían poner. Es como la querían poner, ¿sabes? De todas las maneras, sus descendientes no acabaron muy bien también. Nerón se cargó a su mujer, a la hija de... ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo. No, Caipo. Ahora mismo no me acuerdo. Mató porque Nerón creía o le dijeron que se estaba enrollando con Seneca, nuestro filósofo. Sí. Y, bueno, en fin, sabemos cómo es Roma. Claro. Sí, sí. Y tú fíjate, lo peor de todo, y esto me va a dar la razón, Joaquín, es que el hijo británico... Fíjate a dónde han llegado los británicos. Vale, creo que me hagan la razón. Lo que sí es verdad es que a mí me viene muy bien, porque así lo puedo poner luego en No me cuentes biografías, que es nuestro programilla que tenemos los sábados a las cinco, y entonces pues ahí ya tenemos uno más que esta semana te he puesto al gran capitán, y la semana que viene te voy a poner una señora, una escultora, que nos habló Joaquín de ella, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de la Roldana. Doña Luisa Roldán, la Roldana. La primera escultora española. Sí, tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos de todas nuestras biografías, y mira, otra chica para nuestras biografías. Bien, perfecto. Pues nada, pues esta era nuestra perla... A mí me ha gustado mucho tu perla negra de hoy. Me alegro. Es de esas que... ¿Quieres un desejo? Está promijo. Ya que estamos aquí con Mesalina y... Búscate vida de monjes o algo así, o algo así, te tranquilizas un poco. Pero bueno, pero está muy bien. Nos vamos entonces con... ¿Qué queréis que os cuente? Venga. Vamos. Entonces, ¿me habéis dicho qué? ¿Judíos? Pues judíos. Pues judíos. Espérate a ver qué busco yo por aquí, la canción, y vamos, voy buscando el tema. Es tarda un poquito más. Tengo más de tiempo en buscarte lo de los judíos, porque estás con la boca llena. De perla, lleno de perla. Tenemos que solucionar dos cosas que nos habían quedado pendientes. Primero, no sabíamos del santo cojoncio, no sabíamos si existía el nombre o no existía, y tal, y te buscaba una cosilla. Y por otro lado, también hablamos, si te acuerdas, hace unos programas de la Verónica. Decíamos que la Verónica era una falsa santa que había puesto el trapo a secar en el vía cruz y esa cristo y que, por lo tanto, era el trapo ese famoso que se había quedado impregnada la cara y que era falsa, pero que también se llamaba Verónica a un arte del toreo. Pues efectivamente, ese arte del toreo viene de la figura de la Verónica poniéndole el paño al toro. Además, he sacado, fíjate, buscando lo mismo, otra cosa muy curiosa. ¿Por qué al flamenco, cante y baile flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, se le llama flamenco? ¿Lo he encontrado? ¿Como el pajarraco? No, no tiene nada que ver con el pajarraco. Ah, muy bien. Pues fijaros, os voy a contar la historia. Asómbrame. En la corte de Carlos I de España, Carlos V, era habitual que en todas las celebraciones, misas, imaginaros, cualquier, hubiese un coro. Entonces, claro, el emperador se trajo su propio coro. ¿De flamencos allí? De flamencos, de gente holandesa, gente de Países Bajos, gente de aquella zona. No solo eso, sino que casi siempre en todos los actos que había, había un coro de gente que cantaba en holandés, en alemán, en el idioma en que el emperador podía entenderlo. Entonces, como casi siempre que había una fiesta, cantaba un coro de flamencos, al final los flamencos eran los que cantaban en las fiestas. Y como el pueblo gitano y demás eran los que terminaron cantando en fiestas, salas y demás, a las canciones que hacían se le llamaba flamenco. Fíjate, la asociación. ¿Cómo mola? ¿Te gusta esa? Y esto no lo saben si no me cuentan historias. Exactamente, o si no lo buscan leyendo como yo. Pero tardan menos tiempo que nos escuchan a nosotros. Bueno, pues sobre cojoncio, que he encontrado un articulillo que es muy curioso. Y te lo voy a leer casi íntegro porque no es muy largo. Dice, es que no tengo aquí de quién es. Sí, de M. Albagíes, de Barcelona, que lo escribió en marzo de 1998. Y habla sobre Rafael Alberti y Carlos Gardel. Fíjate qué pareja. ¿Y Gardel? Bueno, pues dice que, a lo largo de muchos años, dedicado a la recopilación de onomástica, frecuentemente me habían asegurado que existe el insólito nombre de cojoncio. Perdido en la lujuriante selva onomástica castellano-leonesa. La verdad es que nunca acabé de dar crédito a estos rumores hasta que la eficaz gestión de mi amigo periodista, José F. Pérez Gallego, pone en mis manos un recorte del libro La arboleda perdida. Este es un libro de Rafael Alberti, que está editado en Seisbarral. Y dice Alberti en la página 267. Con él, iban los dos de paseo con Carlos Gardel, salimos aquella misma madrugada para Palencia. Una breve excursión, amable, divertida. Gardel era un hombre sano, ingenuo, afectivo. Celebraba todo cuanto veía o escuchaba. Nuestro recorrido por las calles de la ciudad fue estrepitoso. Los nombres de los propietarios de las tiendas nos fascinaron. Nombres rudos, primitivos, de martiriólogo romano y visigótico. Leíamos con delectación, sin poder reprimir la carcajada. Pasamanería de Ubilibrordo González. Ubilibrordo. Café de Genancio Gómez. Almacén de Utimio Bustamante. Y este sobre todo, repuestos Cojoncio Pérez. Un viaje feliz, veloz, inolvidable. Meses después, ya en Madrid, recibí una tarjeta de Gardel fechada en Buenos Aires. Me enviaba un gran abrazo, sus mejores recuerdos para Cojoncio Pérez, como a mí era lo que más le había impresionado de Palencia. O sea, que había alguien que en Palencia se llamaba Cojoncio Pérez. Y dice, si Alberti lo dice, punto final. El nombre existe, o existió por lo menos. Ya no sé si alguien se seguiría llamando Cojoncio. Y al hilo de la propia cita de nuestro poeta, se me ocurre una posible explicación de tal insolitez. Estoy hablando en palabras de este escritor, de este periodista. Ese Ubilibrordo es en realidad una deformación de un nombre efectivamente existente, que es Ubilibrordo, con W. Lo mismo ocurre con otros muchos que he tenido ocasión de recoger por estas tierras. Efigenia, por ejemplo, es Ifigenia. Yo conozco Efigenias y el nombre sería Ifigenia. Acísculo es Acísculo. Demótrico es Demócrito. Y otros así. El nombre transmitido a menudo a través de los siglos exclusivamente por vía oral se deforma, igual que los apellidos, sin conocer correctivos cultos y acaba a veces irreconocible. Por tanto, no sería nada raro que ese cojoncio de etimología impensable fuera una simple deformación de geroncio o de un supuesto codoncio derivado de codón o de otro, no menos supuesto, godoncio derivado de godo. Queda esto apuntado como hipótesis explicadora del aparente dudoso gusto de unos padres por llamar a alguien cojoncio. Josep María Albaigues, Barcelona, 1998. Ahí tienes la explicación de cojoncio. Muy buena investigación. La cosa es la que dices, no es que exista cojoncio, es que haya un padre que lo ponga. Bueno, y ahora sí, me habéis elegido lista de apellidos judíos. Vamos a descubrir si vuestro apellido tiene origen judío sefardí. Y entonces, este artículo dice, es un artículo de Ada Funes. Al menos el 25% de los españoles tiene orígenes judíos. Vamos a dar un listado, lo voy a resumir un poquito más, de los apellidos con origen sefardí, judíos originarios de España y Portugal. Son los que expulsaron los reyes católicos. Los sefardíes que fueron estos judíos que vivieron en la corona castilla, la corona de Algon hasta 1492, que fueron expulsados. Sin embargo, los judíos es la etnia más antigua de todas, según dice la historia. Más de 2.500 años de historia los contemplan y 25 siglos plagados de costumbres y tradiciones que han desembocado en la actualidad en un enorme legado. Muchos de los judíos expulsados de España se refugiaron en Portugal. Los que se quedaron en España, por su parte, se convirtieron al cristianismo de aquella manera, aunque muchos de ellos solo de palabra. Desde aquel entonces, las comunidades judías de España y Portugal fueron conocidas como sefardíes o sefarditas. Hasta ahí todo lo que conocemos. Pues bien, mirad, el 18 de diciembre de 2012, hace nueve años, el gobierno español publicaba por primera vez una lista oficial de apellidos de familias de judíos judíos ibéricos de España y Portugal. Una lista que causó una profunda sorpresa, ya que tras más de 500 años volvían a ser reconocidos como judíos. Gracias a esta lista, las personas con estos apellidos, que sean judíos y que pertenezcan a una organización comunitaria reconocida, pueden solicitar la ciudadanía. Es decir, si tú tienes uno de estos apellidos que aparecen y además perteneces a una comunidad reconocida, a los sefardíes turcos, pues puedes solicitar la ciudadanía española incluso. ¿Os acordáis, perdón que te corte Rafa, cuando hablamos de Ángel Sanz Briz, el embajador de Budapest, exactamente, que se acogió a esta posibilidad de ser sefardí para dar nacionalidad española? Pues bueno, pues esta iniciativa en 2012. Sin embargo, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el hecho de que nuestro apellido aparezca en esta lista no significa que podemos acogernos a la nacionalidad española de origen sefardí. Pueden acogerse a ella todos los sefardíes que prueben su condición, que pertenezcan a una organización comunitaria y tengan una especial vinculación con España. Es decir, que si veis vuestros apellidos aquí reflejados, no significa que podáis pedir, nosotros ya la tenemos la nacionalidad española, pero que se pueda solicitar. Hay un censo que se realizó por la Iglesia Católica. El censo realizado por la Iglesia Católica demuestra que hay una lista con más de 5.000 apellidos israelitas definidos. Una lista que es el resultado del censo de las comunidades israelitas de España. Todos estos apellidos están extraídos de libros en los que se compilan listas, por ejemplo, de los que estaban penitenciados por el santo oficio por la Inquisición, de los censos de las juderías que se hicieron en el país y otras fuentes que demuestran que la persona que lleva este apellido es israelita o judeoconversa. Entonces, dicho esto, voy a hacer así un repaso grande al abecedario, a los apellidos que pueden ser judíos. Y os va a sorprender porque hay algunos que realmente dices, es imposible que haya un judío que se llame así. Con la A, Abraham, Acevedo, Acosta, Aguado, Aguiar, Aguilar, Alarcón, Alba, Aldán, Alcalá, Alegre, Alfonso, Alfaro, Almeida, Alonso, Álvarez, Amigo, Amado, Amaya y Aranda. Voy a ir ahora un poquito más de presa. Muchos son muy comunes. Sí, son muy comunes. Con la B, Baltasar, Báez, Barral, Barrios, Beato, Benamente, Benítez, Bernal, Bravo, Bueno, Bermejo. Teniendo en cuenta que aquí los apellidos o describen un oficio o describen el pueblo de donde vienes o describen una característica física, pues aquí aparecen todos. Por ejemplo, Barrios, pues se refiere a un lugar. Beatro, pues una característica. O Bermejo. O Bravo, que es una característica física también. O hay también como Alfaro, Alfarero, que son oficios. ¿Y puede significar que los que tengan esos apellidos tienen algún origen judío o no tiene por qué estar relacionados? Normalmente, como os voy a decir ahora después, ocurre lo contrario. Cuando se hacen conversos, adoptan un segundo apellido, un apellido nuevo, que es de uno de los que ya existía. Entonces, eso no significa que, por ejemplo, ahora cuando lea la P voy a decir Pacheco, no significa que todos los Pachecos sean judíos. Pero sí que hubo judíos que tienen el apellido Pacheco, porque lo adoptaron. Vale. Voy más rápido. Con la C, Cabrera, Calvo, Camacho, Campos, Cantos, Carrasco, Carrillo, Carvajal o castellanos. Con la D, Delgado, Diego, Díaz, que por ejemplo a mí padre es Díaz, Duque, Domínguez, Durán, Dorado, Duarte. Con la E, Enrique, Enríquez, Espejo, Esperanza, Espinosa, Escudero, Esteban. Con la F, Fernández. Fernández, en teoría sería un apellido castellano de mucha, porque viene de Fernando. Pues hay judíos que son Fernández. Figueroa, que es un apellido que se da aquí en Santa Cruz. O Flores, Fuentes, que también se da aquí en Santa Cruz. Con la G, los García. ¿Dónde no hay un García? Con un García en tu vida. Están ahora el drone ese que han soltado en Marte y han encontrado seis García. Los García estamos en todos los sitios. Gato, Garzón, Gil, Jimeno con G, porque luego con J también aparecerá. González, Granados, Gutiérrez. Con la H, Aro, que también aquí los Aro Lodeña fueron una familia muy importante en Santa Cruz. Con la I, Ibañez, Israel, Izquierdo. Con la J, Jaén, Jiménez, Jimeno con J, Jorge, Juárez. Con la L, Lázaro. Aquí tenemos Lázaro en Santa Cruz. Leal, Lara, Lobato, Linares, Lobo, López, Lorenzo, que también tenemos en Santa Cruz. Con la M, Madrid, Madrigal, Machado, Márquez, Marchena, Martínez. Marín, que también aquí en Cabeza Mésada tenemos Marínez. Con la N, Navarro, mi apellido. O Navas, Nieto, Núñez. Con la Ocampo, Ochoa, Olivos, Olivares. Con la P, Pacheco, como decía, Padilla, Palomino, tu amigo, ¿no? Sí, Antonio. Pareja, Parra, Paz, Pascual, Pérez. Con la Q, Quirós. Con la R, Ramírez, Ramos, Real, Rey, Reina, Rivera, Rivas, que también tenemos aquí, Rodríguez, Ruiz. José Antonio, nuestro querido colaborador y amigo, es Rodríguez Ruiz. O sea, que sería judío por las dos partes, si lo puede demostrar. Yo también, Pacheco Ruiz. También, pues mira, los Ruiz. O sea, que eres judío por todas las partes. Ya no te libras. Tienes que pedir la excedencia en esto del catolicismo. Con la S, Salgado, Salinas, Salazar, Salcedo, Salvador, Sánchez, Serrano, como mi cuyao, Sierra, Silva. Con la T, Talavera, Toledo, Torres, Trigo, como mi mujer. Y con la U, V, Dauría. Con la U, V, Valle, Vara, Varela, Villanueva, Vidal. Y con la Z, por último, pues Salazar, Zaragoza, Zoñiga. Son unos poquitos de los 5.000 que hay, ¿eh? O sea, que no pensé que... Y bueno, pues la procedencia de los apellidos judíos, el propósito del listado de estos apellidos es para que cada persona trate de buscar sus herencias sefardías, sus herencias judías. La recopilación de los apellidos de esta lista proviene de diversas fuentes. Una de ellas viene de una compilación que hizo Harry Stein en Lusawet, en la que se reúnen investigaciones y estudios de la genealogía portuguesa sefardita y española. Otra fuente llega de la mano de Jeff Malka y una web que se llama orthohelp.com, en la que se refleja una mezcla de los judíos con otros de fuera de España y de Portugal. Y hay otra fuente que viene gracias a otro judío que se llama Nazman, de apellido, en la que se recoge un listado de familias del reino de Toledo que salieron de España tras el decreto de expulsión de 1492. Es decir, que toda la bibliografía que hay sobre esto ha servido para hacer estas listas, lo cual está muy bien. Por último, hay un rabino, el rabino Jaim Levi, que también ha hecho un listado, una compilación, que este rabino es el presidente de la Federación Internacional de Judíos Mesiánicos. Y como os he dicho antes, es muy importante aclarar que el hecho de tener un apellido sefardita, o sefardí, no siempre es garantía de tener sangre judía. Muchos fueron adoptados por los judíos conversos, los que se quedaron aquí, pues que era una práctica muy común a partir de 1492. No significa que el apellido sea judío, sino que esa persona conversa que cogió ese apellido. Exactamente. Quiere decir que algunos de los apellidos que aparecen en la lista, pues fueron adoptados, porque no son propiamente de origen sefardí. Sin embargo, sí que aparecen algunos, y entre ellos algunos castellanizados, que vais a conocer. Por ejemplo, apellidos judíos, de verdad, pues Levi, Cohen, Barnatar, Bardavid, Barsimón, Jaim, Bensimón, pero también, por ejemplo, Benjamín. El apellido Benjamín y el nombre Benjamín es judío total. O sea, que si alguien se ha apellido a Benjamín, sí que no hay duda de que tiene ascendencia judía un presidente de Israel que era Benjamín Netanyahu sí, pero de nombre de pila puede ser Benjamín porque eso te lo pone tu padre, pero de apellido exactamente, y aquí tenemos Benjamines también, la familia de los Benjamines de los trigo, Benjamín, trigo y compañía, pues son de nombre Benjamín, pero en el caso de que sea apellido también, así que nada también estos, aquellos, otros apellidos que sin tener origen hebreo o judío están tradicionalmente asociados a lo largo de la historia de las familias sefardíes, también podrían servir para estas cosas, pero bueno, es muy curioso y por eso he cogido la noticia que apellidos tan comunes como los nuestros, García, etcétera etcétera, sirven para definir que hay judíos que tienen ese nombre así que eso será nuestro apellido judío junto con lo de Cojoncio y con lo de la Verónica y con lo de los flamencos Pues te ha quedado una sección muy cojonuda Muy bien, pues nada, pues ahí está Bueno, pues a lo mejor es un buen momento para que Joaquín ahora que está tan alegre nos cuente redes sociales y demás Tan alegre Yo cuento las redes sociales Que es que no, porque como no he dicho Belinchón entre los apellidos judíos, lo mismo te estás buscando Estaba yo esperando a Salio Martínez A Martínez también, el segundo Bueno, vale Belinchón casi siempre, igual que Santa Cruz, Villarrubia, Oguete, Ocaña no sé qué, también está asociado a que la gente cogía el apellido de su propio pueblo Entonces, los Belinchón, es que alguno nació en Belinchón Seguro Sí, y vamos, yo siempre había escuchado que los que tenemos eso el apellido de un toponímico es de gente, eso, o conversos o judíos o moriscos Porque, bueno, pues no tenían un apellido de raíz cristiana pues qué mejor que el de tu pueblo Que el de un pueblo, exactamente Joaquín, el de Belinchón El de Belinchón Bueno, pues venga, redes sociales Pues empezamos con Facebook Espera Mandi Y culochoto Estamos en otra cosa Qué fijación Eso es un mote Qué fijación Tú ni caso, Joaquín, siga lo tuyo, porfa Seguimos Facebook El Muro, no me cuentes historias Ya vamos por, ayer lo miré, 1086 Estamos ya a puntito de llegar a los 1100 seguidores Son los machotes Esto, pero vamos, tremendo Machotes, 100% Muchísimos, además, del otro lado del charco De Argentina, de México Sobre todo el país que más seguidores nos suma Es increíble Bueno, pues poneros las pilas y haces algún programa De que aparezca gente mexicana ¿Y los japoneses no? Otra fijación que tiene Había dos japoneses A una vez que escribieron los hombres Y ya se han quedado aquí Y luego, ¿qué tenemos? Pues también Twitter Nuestra cuenta de Twitter Arroba No me cuentes onda Nuestro canal de YouTube Donde ya sabéis que podéis escuchar y ver Los programas que vamos Que vamos emitiendo El canal de YouTube es No me cuentes historias Y también nos puedes seguir en Spotify Y como no En iVoox Descargarte los programas De los dos canales que tenemos De No me cuentes historias Con la rosita de los vientos Para no confundirnos con Con otros que también tienen el mismo nombre No hay nombres que se ponen Pues mira No pasa nada Y No me cuentes biografías Que es nuestro hermanito pequeño Donde vamos sacando Estas biografías Que vamos haciendo Entre los tres Y las vamos poniendo Ahora estamos ya con la segunda temporada Si no recuerdo mal Sí, sí, sí Además es la 32 o 33 Por ahí andamos ya 32 o 33 biografías que hemos puesto Y la que no queda Va sumando Y un goteito de seguidores Que tenemos tanto en un canal Como en otro Y de descargas Cosac pues que nos gusta bastante Y que nos da mucha alegría Cuando una cosa se escucha O cuando nos mandan cosas al Cosac Como se contó al principio Al 679-984636 Y lo que queráis Solicitar, pedir Menos dinero lo que queráis Y sí, tiene que ser dinero Que nos dejen lo que sea O sea que No hay que renunciar a nada Así que nada Bueno pues dicho esto También decir que el programa Este se emite los domingos Normalmente a las 5 de la tarde Que se puede escuchar también En ondaplanasantacruz.es A través de internet Y los miércoles a las 9 Tres cuartas de lo mismo Así que podéis buscar En aplicaciones como Radio Garden Por ejemplo Podéis localizar la emisora Y pinchas Muy chula Y está muy bien ahí Bueno pues nada Pues nos vamos de guerra Sí, os quería proponer Para empezar Leyendo es que tengo dos textos Sí Uno es más cortito Sí Y otro Es que me he dado cuenta ¿Pero crees que te ponga La cabecera de los himnos De los tercios o no? Sí, pero para irlo preparando Para después de la cabecera De los tercios Puedo empezar Con este O con uno Que es un poquito Que es un poema Que te dé la gana Es tu sesión Que nos estás pidiendo consejo Sí, os lo estoy pidiendo opinión Igual que Yo ya sabes que a mí La poesía me gusta mucho El ripio es mi debilidad Pues es la poesía Yo, Magister Guarda el otro Y como veo que es largo Que a ti te gusta Que uno se la juega cara o cruz ¿A quién no se la juega? ¿En qué hora se me habrá ocurrido? Se la juega cara o cruz Coloca los tercios Y de fondo luego La canción que quieras Madre te entrego mi boina Guárdala Pero antes quiero Sobre su color de sangre Sobre su color de fuego Sobre mi roja amapola Dejar el último beso No escuches leve murmullo Son madre mis pensamientos Mis afanes de heroísmos Y mis juveniles sueños En ella quedaron presos No llega hasta a ti El perfume Del azahar y el romero Es el regalo de España De sus jardines y cerros Que ha recogido mi boina En sus avances guerreros ¿No ves en ella una mancha? Es la sangre de un compañero Que se murió entre mis brazos Con el semblante risueño Dejando en la cruz de Cristo Su agonía con un beso Madre te entrego mi boina Cuélgala en aquel testero Donde se hallan los retratos De mi padre y de mi abuelo Para que vean que supe Ser cristiano y caballero Ponla sino entre tus joyas Como si fuera un inmenso Rubí de valor Mi boina Es el tesoro que tengo Por eso tiemblan mis manos Aunque las tuyas las dejo Pero no Su sitio es otro Está mi madre en tu aposento A los pies del crucifijo De tu Cristo marfileño Ante el que humilde rezabas Aguardando mi regreso Representa mis amores Mis triunfos y mis anhelos Mis ilusiones más gratas Echa sangre, flor y fuego Y quiero ofrecerle a Cristo Todo lo mejor que tengo Madre te entrego mi boina Guárdala, pero antes quiero Sobre su color de sangre Sobre su color de fuego Sobre mi roja amapola Dejar el último beso Pues este es un poema Y de fondo una canción De los requetes De los carlistas ¿Quiénes eran los carlistas? Pues nos tenemos que ir Al siglo XIX Al año 1833 Por ponernos una fecha Cuando muere Fernando VI Y empieza una disputa Por el trono Que ya venía un poquito De atrás Entre la hija De Fernando VII Isabel II Y el hermano De Fernando VII Carlos María Isidro Que de haber subido al trono Hubiese sido Carlos V Realmente Que conocemos como Carlos V Realmente en la nomenclatura Española es Carlos I Siempre decimos Carlos V De Alemania Exactamente Carlos I de España Y V de Alemania El que hubiera sido Carlos V Sería este ¿Y por qué esa disputa? Pues es que En España A ver Nos vamos a remontar A remontar A la edad media A las partidas De Alfonso X el Sabio A la tradición legal Castellana Donde dice Que Bueno Con todas las cortapisas Que se pusieran Las mujeres Para reinar Pero sí que Se dejaba reinar A las mujeres Si no había Un hermano varón Un rey Tenía unos hijos Y si no había ningún varón Pues reinaban Las mujeres No pasaba Absolutamente nada Pues ahí tenemos A Bueno A la reina Beringuela Tenemos reinas medievales Y tenemos nuestra Isabel I Oye Que no pasa No pasa absolutamente nada Esta es la tradición Legal castellana Que cambia Un poquito Con la llegada De los Borbones Al trono Con la llegada De Felipe V Trae una Ley sálica Que no es exactamente así Pero bueno Lo vamos a llamar La ley sálica Heredada De Que la trae de Francia Donde Estaba la tradición De que Las mujeres No podían reinar De ninguna de las maneras Porque si no había Una descendencia Directa Masculina Se cogía A la descendencia Lateral Me refiero Si no hay hijos Pues nos vamos A los tíos Hermanos Sobrinos A quien fuera Menos una mujer Es una tradición Que viene Como os digo más De Tiene un origen francés Y antes de los francés Un origen germano En cambio La tradición castellana Tiene más Un origen romano Son distintas Tradiciones Por así Por así llamarlo El caso es que En el siglo XVIII Tenemos esta ley sálica Que impide reinar A las mujeres No hubo ningún problema Porque todos los reyes Del siglo XVIII Tuvieron hijos Entonces no había Ningún problema Felipe V Tuvo Luis I Tuvimos a nuestro Fernando VI A Carlos III Con Carlos IV Ya Hay algunos peros Porque Carlos IV Tuvo varios hijos Y murieron Y le quedaban Cuando él ya era mayor Le quedaban dos hijos pequeños El que sería Fernando VII Y Carlos María Isidro Por si acaso Se morían Porque estaban todavía En una edad muy temprana Sacó una pragmática sanción Para invalidar esta ley sálica Y que gobernase las mujeres Esta ley no se publicó Porque Sobrevivieron Los niños Tanto Fernando Como Carlos María Isidro Sobrevivieron Entonces no hizo falta Cuando Bueno Muere Carlos IV Recoge el testigo Fernando VII Fernando VII Se va haciendo mayor Tiene tres matrimonios Y no tiene ningún hijo Tiene a última hora Un cuarto Un cuarto matrimonio Estamos hablando ya de 1829 Que Fernando VII Murió en el 33 Está ya muy cerca de su muerte Y tiene un último matrimonio Donde Aquí si pum Al año tiene una niña Que será Nuestra Isabel II Pero claro Cuidado No era tan conocido Esta de la pragmática sanción Que anulaba La ley sálica El hermano Carlos María Isidro De Fernando VII Resulta que creía Que iba a gobernar él Y él Estaba decidido De que era El heredero del trono Porque Esto no se sabía Esta ley Esta pragmática sanción Que anulaba la ley sálica No era tan conocido Y creía que tenía que gobernar él Totalmente Aquí los dos últimos años De la vida de Fernando VII Es Vamos Como Dallas Si os acordáis De la serie de Dallas Aunque éramos chiquitines Pues una cosa así Ángela Channing Exactamente Hay unos tejemanejes Unos chanchullos Porque Ángela Channing ¿No es de Falcon Crest? O de Falcon Crest Lo mismo me da Eran parientes Seguro El caso es que tenemos A Fernando VII Muriéndose Y Cambiando Y descambiando Anulando Y desanulando Esa pragmática sanción Para que gobernara O su hermano O su hija He encontrado versiones De los dos tipos Versiones de que Fernando Lo que quería era Que reinara su sangre Que reinara Su hija Y para ello Modificó Sacó La pragmática sanción Se le sublevó Una guarnición Que tenían en la granja En la granja El palacio de la granja Donde estaba alojado El rey Que eran partidarios De su hermano Y prácticamente Le intimidaron Le combinaron A que cambiara Y anulara Esa sanción Para que siguiera Existiendo la ley sálica Y que reinara Su hermano Y También se dice Que una vez Que pasado esto Que él se recupera De la enfermedad Que tenía Y coge Y dice No, no Aquí saco Esta pragmática sanción Y gobierna Mi hija Y también Hay quien dice Que fue Una Tía De De la futura reina Isabel II La que Atemorizó Al rey Y prácticamente Le hizo firmar En el lecho de muerte Que anulaba La La pragmática sanción Este texto Que os iba a leer Y que al final Lo voy a leer Demonios Se lo pasó La próxima vez Nos avisas Que es lo que quería leer Es un texto Que la madre María Cristina La reina Regente María Cristina Le escribió A Isabel II En el año 1860 Diciéndola Cómo había llegado Ella al trono Nos ponemos En situación Fernando VII Está en el lecho De muerte Y Una Tía De la futura reina Hace esto Palabras de la reina María Cristina Viendo en fin Que yo no tendría Nunca el triste valor Que procuraba Inspirarme Me trató De alma débil Y pusilánime Y acercándose Ella misma Al lecho del dolor Se dirigió Al moribundo Y le presentó El papel Que era menester Que firmase Tu padre Entonces Dirigiendo hacia ella Una mirada suplicante En que apenas se percibía La última chispa de vida Le dijo con voz apagada Déjame morir Pero tu tía Carlota Haciéndole la mano Y llevando la pluma Que ella había colocado Le gritó No se trata de morir bien Se trata de firmar Mira tu hija mía A qué precio Te ha hecho reina Tu tía Carlota Estos son los tejemanejes Que se traían en la corte Por ver Quien reinaba Entonces Reinó Acabó reinando Isabel II Que como era niña Pues gobernó Hasta que La dieron la mayoría de edad Gobernó su madre María Cristina Año 1833 Empieza la regencia De María Cristina Y Carlos María Isidro El pretendiente Al trono El hermano De Fernando VII Le expulsan a Portugal Y los partidarios De que gobierne Este Carlos María Isidro Serán llamados Los carlistas Que hablábamos antes Quienes eran Qué ideología O qué pensaban Cómo pensaban Estos carlistas Pues tenían un pensamiento Ahí no se dilucidaba En aquellos tejemanejes No se dilucidaba Solamente Gobiernas tú Gobierno Sino la forma La forma de gobernar España Carlos María Isidro Era partidario De un gobierno Absolutista Como el que había Como el que había tenido España Hasta el siglo XVIII Bueno España Y toda Europa Exactamente Toda Europa En el siglo XIX Empiezan Pues aquí en España Tuvimos la constitución De Cádiz Empiezan los movimientos Liberales Para Liberalizar Democratizar El gobierno Y es En estos liberales En los que se apoyaría María Cristina Muy hábilmente Porque ella no era No es que fuera liberal Sino que eran Los únicos partidarios Que tenía Porque los partidarios Los más monárquicos Eran los partidarios De Del aspirante Carlos María Isidro Entonces Ahí se dilucidaban Dos formas De gobernar España La absoluta Y la absolutista Mejor dicho Y la tradicional Y una más Liberal Unos eran Católicos A macha martillo Partidarios De la monarquía Tradicional Absolutista Y los otros Eran Pues También católicos Pero de otra manera Y partidarios No de ninguna república Si de una monarquía Pero más parlamentaria Más regida Bajo unas leyes Que la Que la controlaran ¿Dónde se apoyaban? ¿Dónde ¿Dónde tenían más fuerza Estos carlistas? Pues un poquito Lo podemos ver De norte a sur Eran más fuertes Sobre todo En el mundo rural Que hay algunos historiadores Que han dicho Es que Si realmente eran fuertes En el mundo rural Eran mayoría absoluta Porque en el año 1830 En España Ciudades había cuatro Mal contadas Porque la inmensa mayoría De la población española Era rural Pero sí es verdad Que en el mundo rural Era donde tenían Sus grandes apoyos Los carlistas En los pequeños propietarios En la gente Que perdería Su forma de vida Con el liberalismo económico Con las desamortizaciones Que hemos ido viendo En anteriores programas Que tú tenías Tus ovejas Que pastaban En las tierras comunales Del ayuntamiento Llegan los liberales Y dicen No Estas tierras Comunales Hay que venderlas A los distintos propietarios Y tú te quedas Sin tierras Donde pastar Tus ovejas Tienes que malvender Tus ovejas Y emigrar a la ciudad Perdiendo lo tuyo Estos serán Los partidarios Del carlismo Porque se enfrentarán A las nuevas reformas liberales ¿Quiénes serán también Partidarios del carlismo? Pues gran parte Del bajo clero De la iglesia De las órdenes Que las desamortizaciones Dejarán sin monasterios Y los echarán a la calle Pues esa gente Se hará carlista La mayoría Se harán monjes Y muchos Sacerdotes Del bajo clero Pues se harán Se harán carlistas Lo que era el sacerdote rural No toda la iglesia Los sacerdotes Más de ciudad O el alto clero Obispos Y más La mayoría Serán liberales Habrá una división Del país No se puede decir Todo el campesinado Se hizo carlista No Tampoco es Tampoco es eso Pero si es verdad Que tenían mucha fuerza Entre el campesinado pobre Y en determinadas zonas Sobre todo Navarra Las Vascongadas Cataluña Castilla Más la norte Que la sur Pero aquí también Tuvimos carlistas Os hemos comentado Antes Fuera de De micrófono De un carlista Manchego Que estuvo de guerrillero En los años 70 Del siglo Del siglo XIX Exactamente Exactamente Os he enviado por WhatsApp El artículo Que he encontrado De este guerrillero Entonces Esta sería La base social Que apoyaba Al carlismo Una base Muy amplia Muy desorganizada Pero muy amplia Socialmente muy amplia Y eso es lo que explica Que durará En prácticamente 40 años De sublevación Va Sublevación viene Con tres guerras civiles Que tuvimos En 40 años Que eso explica Muy mucho El atraso económico De España Que tuvo Durante el siglo XIX Y que fuésemos Perdiendo velocidad Respecto a otros países Como Francia e Inglaterra Donde Como decíamos Las guerras las tenían fuera No tenían Tres guerras civiles Dentro en 40 años Tres guerras civiles Más otros tantos Alzamientos Y esto solamente De la parte carlista Porque los liberales También se Se levantaban Y se sublevaban Tú que las estás mirando Del siglo XIX Que era un auténtico Grigai Una auténtica locura Pues como os digo Hubo tres guerras carlistas La primera del año 33 Al año 40 Empieza Nada más morir Fernando VII Como os digo Unos meses antes Le habían expulsado A Carlos María Isidro Le habían expulsado a Portugal Los liberales Le intentan cazar Le intentan enviar En plan comando Para cogerle De acuerdo con el rey portugués Envían tropas Para cogerle Este se coge Se escapa Y huye a Londres Que paradójicamente Londres juega A dos barajas Inglaterra Como siempre Juega a dos cartas Siempre está ahí Porque A ver Le da cobijo A Carlos María Isidro Pero apoya Institucionalmente Al gobierno liberal De Isabel II ¿Y por qué le da cobijo? Porque si Y si gana ¿Y si qué? Y si gana Y si hay una guerra Y gana Pues hay que tenerle De nuestro lado también ¿Sabes? Estoy más allá Del bien y del mal Puedo jugar A dos A dos barajas Por decirlo así A los carlistas Los apoyarían En el exterior Austria Prusia Los países más autoritarios De gobiernos más Más autoritarios Los rusos Exactamente En cambio A Isabel Pues la apoyaría Más Francia La apoyaría Más Gran Bretaña Incluso hubo Voluntarios Ingleses Luchando En España En las tropas liberales Contra Contra los carlistas Es Muy curiosa Es que son unas guerras Muy complicadas Porque Toda guerra civil Es muy complicada Aquello fue una Una guerra civil Durísima Muy Muy dura Muy sangrienta Desde el minuto uno No se respetaron Las leyes De la guerra Eso implica Fusilar Prisioneros Fusilar civiles Quemar poblaciones Tanto de un lado Como de otro Desde Como digo Desde el minuto uno Que hasta los mismos Generales De un lado y de otro De vez en cuando Se juntaban a decir Oye Vamos a tranquilizarnos Un poquito Porque no es normal Empezar a fusilar A prisioneros No No entra en cabeza humana Mira por ejemplo Los liberales Se les fue la mano Con un general Que había en el maestrazgo El general Cabrera El tigre El maestrazgo Que se le llamó El maestrazgo En la región Que hay entre Teruel y Castellón Morelia Para entendernos Exactamente Toda una zona Muy montañosa Muy agreste Y que se atrincheraron allí Y vamos Que se sublegó En todas las guerras carlistas Se sublegó el maestrazgo Pues los liberales Cogieron a la madre de Cabrera Y la fusilaron ¿Qué culpa tendría la mujer? ¿Qué hizo? Pues este Pues envenenó Y declaró La guerra a muerte Y el fusilamiento De todos los liberales Y parientes de los liberales Todo lo que cogía Exactamente Todo lo que cogía Como os digo Fue una guerra Muy 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 dura Que de hechos bélicos No tiene grandísimas batallas Tiene muchas batallas pequeñitas Muchas escaramuzas Porque el ejército carlista Era más Un ejército guerrillero En un primer momento Eran partidas guerrilleras Luego se fueron Fueron cogiendo fuerza Cogiendo auge Llegaron a acercar Bilbao Porque lo que decíamos Tenían mucha fuerza En las zonas rurales Y poca fuerza En las zonas urbanas Entonces Incluso en el norte Bilbao Era liberal Y estaba defendido Y se mantuvo liberal Durante toda la guerra Intentaron tomar Bilbao Su mejor general Zumalacárgui Murió en el asedio De una mala cura Una esquirla Que le dio en la pierna Y los médicos Sí, no murió en el instante Pero Exactamente Y murió después Y fueron incapaces De tomar Bilbao Pero tampoco los liberales Eran capaces De acorralar A las tropas carlistas Porque paseaban Por toda España Como querían Se hizo una expedición Se hicieron varias Pero una La expedición real Que iba incluso Este Carlos María Isidro Iban allí Y estuvieron a punto De entrar en Madrid Y se quedaron en Arganda Y no entraron en Madrid Porque la regente María Cristina Salió Ella en persona Con las milicias urbanas Con las Se creó una milicia nacional De ideología liberal Para defender Al gobierno Y Ostras Se echó ella misma Con ellos Venga Vamos a plantarles cara Entonces El mismo Carlos María Isidro Dice ¿Cómo voy a ser rey? ¿Cómo me voy a proclamar Como rey? Si voy a entrar A Madrid A sangre y fuego No puedo Moralmente no puedo Madrid me tendría que recibir Con los brazos abiertos Por así decirlo Tendría que reconocerme Como rey Y no entrar matando gente ¿Cómo voy a proclamarme rey? Y estoy matando A mi gente Y se quedaron A las puertas De Madrid En la música Que coimos así De fondo Una de ellas Es el La uña Mendi Que es el No carlista Y lo viene a decir Así Cueste lo que cueste Hay que conseguir Que los boinas rojas Entren en Madrid Pues no fue Cueste lo que cueste Porque el mismo Aspirante Rey carlista Dijo que no Que no había que ser Cueste lo que cueste Y se fue Y se fueron para el norte Y las tropas carlistas Eran liberales Perdona Eran incapaces De De cogerlos Y de Y de Dar una batalla Definitiva Con ellos La gran batalla De este momento Es la batalla De Luchana Que fue la Cerca de Bilbao Que liberó Espartero Derrotó a los General Liberal Derrotó a los carlistas Y ya liberó Del cerco De Bilbao Y Ahí ya Los carlistas Se escindieron En dos grupos Los apostólicos Que eran los más Intransigentes Y los más moderados Los que Buscaban una solución Pactada Al conflicto En el lado Entre ellos Se estaban matando También Entre ambos grupos De carlistas Se fusilaban Unos Unos con otros En el lado carlista O sea Perdona que te corte Pero es que Hay muchas Muy cruel Pero hay muchas Coincidencias También con la Guerra del 36 O sea Estaban Estaban Sí O sea Estaban en el En el bando republicano Se estaban matando Anarquistas Comunistas Y en el lado nacional También Hubo sus momentos Hubo sus momentos En el lado nacional El año 37 Un día hablamos En abril del 37 En las calles de Salamanca Estuvieron a tiros El ejército Con la falange Luego otro día Hablamos tranquilamente Por no desviarnos Mucho del Del tema Pues esto La primera guerra carlista Acaba en el año 40 En el año 39 1839 Es el abrazo de Vergara Que entre Espartero Y el general Maroto Pues sí Un abrazo Un poco de reconciliación Entre hermanos Oye Vamos a entendernos Maroto que decía Oye Facilítame Un poquito la salida Deja que Mis oficiales No haya represalias Que mis oficiales Se integren En el ejército Liberal Que los soldados Vuelvan a su casa Porque al final Son todos campesinos Y aquí no ha pasado nada Y dejamos esto Ya siete años De guerra Y más o menos Fue lo que Lo que se aceptó Yo os digo Los más intransigentes Emigraron Se fueron a Se fueron a Francia Pero no se calmaron Estos siguieron Siguió habiendo Un bandolerismo Carlista Lo de la expresión esta De echarse al monte Es de esta época Es de Sobre todo en Cataluña En La Mancha Tenemos ya en los años 40 Bandolerismo Carlista En La Mancha Yo imagino que sería En los montes de Toledo En la serranía de Cuenca Sabes Que en nuestro pueblo Es más difícil Ser un bandolero Pero en los montes de Toledo Es mucho más fácil Hace falta zona montañosa Por eso yo creo que En el norte También hay recogidos Hay artículos En la prensa De la época Donde se detienen Pues eso Gente que atacaba el correo Exactamente Y tenemos aquí En Santa Cruz Hubo un caso Luego algún día Lo traeré también Este carlista Que os he pasado El artículo El documento Merendón Ahora que no me venía el nombre Este luchaba también No solamente contra los liberales Sino contra bandidos Que con la excusa de robar Se ponían la boina roja Y se hacían pasar por carlistas Pero lo que eran Eran bandidos Porque iban a robar Simplemente No había ningún objetivo político Detrás de decir Oye vamos Pues es que se van a enfrentar A las tropas liberales No, no Es que estás robando Eso canalla Y lo estás haciendo Bajo mi nombre Bajo mi bandera Por así decirlo Entonces este también Cogía y mataba A los bandidos Que se encontraba Era un clima de inestabilidad Muy grande El que tenía España Y sobre todo eso En determinadas zonas Que luego han sido El origen De los nacionalismos Que hoy conocemos Más independentistas Como es el País Vasco Como es Cataluña Son Curiosamente Las zonas Donde más arraigado Estaba el carlismo Más absolutista Más Española Macha Martillo Por decirlo Por decirlo así Era en el País Vasco Y era en Bueno País Vasco País Vasco lo llamamos ahora Se llamaban Vascon Gadas País Vasco es de hace cuatro días Directamente Desde la constitución Del 75 para acá En aquel momento Eran las Las provincias Vascon Gadas La segunda guerra carlista Año 46 49 Sobre todo en En Cataluña Es donde se centra La guerra de los matineros Se lo llamaban Como es un nombre Catalán A más no poder No salió mucho de allí También estaba el general Cabrera Por ahí metido Pero entró y salió El general Cabrera Va a estar En todas Un día que dedicar Un programa Porque es un Es un personaje Acabó en Inglaterra Viviendo a cuerpo rey Con un braguetazo Que dio con una Rica heredera inglesa Pero mientras Se metió en tres guerras En España Mientras tanto En esta segunda guerra En la tercera A ver Antes de la tercera En el año 55 Hay otra sublevación En Cataluña En el año 60 El capitán general De las Baleares Quiere coger a 3.000 soldados Y desembarcarlos En Cataluña Hasta sus mismos soldados Le paran Y le fusilan Le acabaría Sí, sí Es que Bueno Pues eran Las locuras Porque sí Porque pensaba Que si iba Era una sublevación Que estaba Orquestada Con el resto del ejército Que estaban esperando Llegada de refuerzos ¿Dónde? En Cataluña Nuevamente Es allí donde Más fuerza Tenía este Este carlismo Cataluña Navarra Navarra Castilla También Incluso en Andalucía Lo que pasa Es que la fuerza Va más De norte a sur De norte más fuerte Más presencia carlista El sur Menos Menos presencia En el año 60 En esta época Fíjate que no era Guerra Como tal Declarada Es cuando sale A la luz Este texto Que os he leído Donde A ver Si tú lo miras Fríamente Esto es un pucherazo Lo que hace La infanta Carlota Cuando Le obliga A una persona Moribunda A firmar Un papel Eso en mi pueblo Se llama pucherazo Que sea A ver Que lo vemos ahora Desde nuestra mentalidad Y dices Es que lo que había que hacer Es que había que democratizar El país Ya ya Pero era un pucherazo Vamos a ver Se dice que En 1860 Isabel II Estuvo a punto De abdicar De los remordimientos De conciencia Que tenía Decir Es que No soy la legítima heredera Es que Según Me cuenta mi madre Que no me lo dice Cualquiera Según me cuenta mi madre A mi padre Le engañaron Y debería haber reinado Mi tío No debería haber reinado Yo Y tuvieron ahí Es cuando dicen Los mismos carlistas Que estuvieron más cerca De conseguir Su objetivo De poner en el trono A un Bueno A otra rama De la familia Borbón Porque Borbones Son Son los dos Son los que Unos de una rama Y otros de Y otros de De otra Y ya la última guerra Es en el En el año 72 De va del 72 Al 76 Ya Empieza con el reinado De Amadeo I De Saboya Y luego Cuando decae Esta guerra Porque Nunca consiguen Tomar grandes ciudades Nunca consiguen Grandes batallas Se echan al monte Toman grandes zonas Rurales El ejército liberal Sigue las mismas Que no se puede hacer Con ellos Cuando decae Decae Porque en el año 72 Se proclama ya Alfonso XII Tiene lugar La restauración De Ya hemos pasado La república La monarquía De Amadeo I Y se restaura La monarquía Del hijo De Isabel II Alfonso XII Alfonso XII Se va al frente Y está a punto De morir En un En un enfrentamiento Con los Con los carlistas Que le sorprenden Que estaban en un pueblo De Navarra Y les hacen una emboscada A las tropas liberales Y está a punto De morir En un pueblo De Navarra Por ir con sus tropas Al frente Pero el ejército Carlista Se acaba disolviendo Como un azucarillo De azúcar Un terrón de azúcar En un vaso de café Y se acaban retirando Habrá alguna sublevación Después Y se acabarían sublevando En el 36 Sería una de las bases Del ejército nacional Las brigadas navarras Compuestas por los Por los carlistas Pero en el siglo XIX Tuvieron Esa constante Lucha Con Con múltiples Frentes Porque Pensar que El El partido carlista No era O los carlistas No eran un partido Único Monolítico No, no Según van pasando los años Se van abriendo Diferentes tendencias Hay carlistas Muy de izquierdas Que les une El pretendiente Al trono Punto Nada más Pero luego Tienen muchas diferencias Entre ellos Los hay más Moderados Los hay más radicales Los radicales Siempre son los partidarios De la guerra Hay un partido carlista En los parlamentos De España En el siglo XIX Esa es Digamos que la parte moderada Que decían Oye Hay que conseguir Nuestros objetivos Pero desde el parlamento Y son los que se presentan A las elecciones Y ha habido siempre Representación De partido carlista Bueno Hasta las elecciones En los parlamentos De la república Había Un grupo Había grupos carlistas Había parlamentarios De los carlistas Es Muy curioso Muy típicamente español Muy quijotes Muy sanguinarios Muy duros Hay gente muy Se dice Muy cerrados de mollera Bueno Que tenían una Muy arraigado Muy arraigados Muy arraigados En sus tradiciones Sus lemas es Dios Patria Rey Y luego se añadió La palabra Fueros En la primera Carrera carlista No existe Esa Esa defensa Del fuero Porque nadie Estaba atacando Los fueros De nadie No se estaban Poniendo En cuestión Los fueros De Navarra Y del País Vasco Para nada Pero luego Sí Según va pasando El siglo XIX Según va surgiendo El nacionalismo La corriente nacionalista Que inunde Europa Y que desde mi punto de vista Tanto daño ha hecho Empieza a surgir El nacionalismo catalán Y el nacionalismo vasco Ahí ya sí se recoge La defensa De los fueros Yo creo que un poco Esto ya es cosecha mía Un poco para Ya que no puedo conseguir Imponer Mis posiciones La defensa de estos fueros Que hace que yo Tenga unas parcelas De poder Bastante grandes En mis territorios Si yo gobierno En estos territorios Voy a acabar gobernando Como a mí me da la gana Aunque no gobierne En la capital Sino que gobierno En Pamplona Que diga la capital Lo que le diga Que aquí estamos Que no me da la gana Yo voy a hacer Lo que yo quiera aquí Y por eso meto La pata de los fueros Pero en el año 30 En el año 60 Para nada Se hablaba de fueros Eso ya se fue Incorporando posteriormente Y es muy curioso Como en estas mismas tierras Al lado de los Carlistas Españolistas A macha martillo Surgen los grupos Independentistas Nacionalistas Y surgen prácticamente De la misma gente Es muy curiosa Las relaciones que hay Entre los boinas rojas Y luego los Los gudaris De los nacionalistas vascos Es bastante Bastante curioso Creo que en una de las canciones Que no sé si la puse Al final Sale la Una versión Que hicieron los carlistas De la canción Que tiene el Bilbao De cuando baja La gabarra Por el Por el nervión Hay una versión carlista Con una letra carlista Con una letra carlista Exactamente A ver Si es que al final Son Primos hermanos Porque están Porque están Muy enraizados En aquella zona De España De Navarra Y del País Vasco Como os digo Es un movimiento Muy peculiar Muy curioso Que no se da En ningún Otro punto de Europa Por lo menos Que yo Que yo conozca Este Este carlismo Que en base A una Sucesión Venga yo defiendo A este Heredero al trono A este pretendiente Al trono Que se llama Carlos Y nos vamos a llamar carlistas Se monta toda Una ideología detrás Y se monta Una corriente De pensamiento Política Pues que ha durado Hasta hace Prácticamente cuatro días Sigue existiendo Actualmente Un partido carlista Que ya no tiene Representación Parlamentaria Tiene muy pocos Adectos Lo que los tiene Es la mayoría Allá arriba En el norte En Navarra Pero bueno Que ha sido Fundamental Para entender El siglo XIX Y la mitad Del siglo XX Español ¿Sabes? Y esta es un poquito La historia Que os quería contar Que he ido resumiendo Porque si no me voy Aquí Al quinto pino Sí, porque no puedes Entrar en batallas Porque son Cien mil batallas Cien mil historias Cien mil nombres De generales Que van y vienen Que cambian de bando Que, ¿sabes? Si hay que sacar Esa idea Que fueron unas guerras Muy duras Sobre todo la primera Durísima Durísima No por grandes batallas Sino por la dureza Que se tuvo con los civiles Con los prisioneros Por la crueldad La hazaña tan grande Que se tuvieron entre ellos Y que realmente condicionaron La evolución política Y económica de España Durante el siglo XIX Hay que ver Que difícil Es la situación política Y que compleja Sobre todo Muy compleja Y que fácil nos lo hace Aquí Uy, fácil Yo me entero De lo que dice Y serás tú Yo me lío a veces Y más estando aquí En persona Sí, sí Es lo más que Eso ayuda Parece una tontería Pero hablar una pantallita A mí me costaba un montón Una pantallita Y nosotros aquí Claro Que hoy día hice eso El sonido El micrófono El director No te lo va a reconocer Pero hay veces Que hemos puesto La 2 de Televisión Española Mientras que estamos Hablando Un documental De Nacional Geography No me extraña Y os quería contar Una Ahora que encendo El ordenador Una curiosidad Que he encontrado Venga Vamos de curiosidad Llevamos un programa De lenguas Últimamente De dónde viene la palabra Giri Giri Yo sí lo he leído Pero vamos Te lo dejo Es vasca Es el nombre Que le daban Los carlistas A los liberales Los liberales Se llamaban Cristinos Por la regencia De María Cristina Se llamaban Asimismo Cristinos El cristino El cristino En vasco Era algo así como Giristino Con geu Giristino Y de ahí derivó A guiri Y la Segunda aceptación De la Real Academia De la Lengua Es En las guerras civiles Del siglo XIX Partidario De la reina Cristina Para designar A los liberales Y en especial A los soldados Del gobierno Alguien que venía de fuera Es un turista extranjero Claro Alguien que viene de fuera Es un cristino Alguien que viene de fuera Es un guiri Y ya la que me he enterado La cuarta Es un miembro De la Guardia Civil Que soy así Que no tenía ni idea Gudiri Sí, sí Pero vamos De origen vasco Y de esta época De las palabras vascas Porque hay una canción Por ahí De los carlistas Que viene Me voy a matar guiris Que yo cuando lo oí Digo Uy, qué demonios Que va a matar guiris Esto está loco Estamos deseando Que vengan los ingleses A Canarias Hombre, te vas a poner A cargártelos ¿Qué cosas tienes? Pues no Era para los liberales Si es que el tío sabe Y no lo hace saber bien El tío sabe El tío sabe Por eso es maese Bueno, pues como íbamos A hablar de guerras Y de militares En nuestras canciones Con historias Me he ido otra vez A buscar a nuestro Querido paisano Cutú José Jesús Sánchez Bueno, pues De todo lo que me dejó Todo lo que ha compuesto Tiene una marcha militar Tiene varias Pero están concretamente Es una marcha Que está dedicada A un paisano nuestro Que ya falleció Desafortunadamente El coronel No sé si llego general Pero el coronel Caballero Gregorio Caballero Y le dedicó Esta marcha militar Que está chula Y además Que viene muy bien Para terminar Esta época de batallas Que acabamos de ver Así que de José Jesús Sánchez Caballero Que es esta marcha Está siguiendo los pasos Así con los pies Están siguiendo marcha militar Está muy bien ¿Qué era de marchas Militares estas? Yo cuando estaba en la mili Y empezaba con el Eso me gustaba a mí Ayuda a marcar el paso Sí, sí, sí Yo A mí Fue mi madre A verme al A Jure Bandera Y decía a mi madre Mira a mi hijo El único que lleva bien el paso Todos los demás Lo llevan cambiado Bueno, esto es de nuestro amigo Como hemos dicho Cutú De José Jesús Sánchez Compositor Excelso Compositor Además una marcha Alegre Bonita Que está dedicada A Gregorio Caballero Coronel Desgraciadamente Falleció Por cierto El otro día estuve viendo Un reportaje De Pedro de la Rosa El Ex piloto Que se fue a probar Un Eurofighter El avión Por excelencia Caza europeo A la base de los llanos Y ¿Sabéis quién le hizo De Cicero? Nacho ¿Quién le hizo El Le enseñó El avión Y quién le El hijo De Goyo Caballero Que es piloto Nacho Nacho Caballero Es el que aparece En el programa Así que Le decía Le decía El de la Rosa Le decía Hermoso que No me siento ni los pies Que si le pinchan No le encuentran sangre Y le decía Otra vez Y le decía Otra vez Otra vuelta Que no Que no Que no Es necesario Por mí no lo hagas Bueno pues nada Pues eso Iros pensando De que vamos a hablar Que nos vamos despidiendo Pues ¿Lo digo yo ya? Espera Que iba a poner la sintonía Ahora mismo Ahora mismo ya Venga Ahora ya que te la bajo Pues ya que hemos hablado Que habéis dicho Que tenemos amigos mexicanos Pues del álamo Ah que chulo Que árbol más bonito Muy bonito Luego ya Las esporas Y esas cosas Sobre todo Los álamos Los álamos Están llenos de esporas Bueno pues yo me voy a ir Que ya os lo dije Hace unas semanas Que no sabía Si me iba a dar tiempo La de las palabras De Santa Cruz Era de la semana pasada Y me quedo dependiente Nos vamos al otro Santa Cruz El otro Santa Cruz De la Zarza Que en este caso es un monasterio Que está en Santa Cruz de Rivas En Palencia Y os voy a contar un poquito La historia De este monasterio Que tiene el nombre Igual que nuestro pueblo De las vicisitudes Que ha pasado a lo largo De la historia Porque estuvo Pues eso A punto de ser Una pregunta Venga ¿Es coincidencia O lo pusieron? Lo hemos investigado Lo hemos investigado Y hay más coincidencia Que otra cosa ¿Sabes? Pero bueno Hay una Un hilo por ahí Que podría unir A nuestra población Con Santa Cruz de Rivas En este caso Con Santa Cruz de la Zarza Bueno estoy en Santa Cruz de la Zarza Pero es muy remota Y poco probable Pero bueno Ya os lo contaré Ahí ya está ¿Y Don Joaquín? Pues yo Os voy a llevar un viaje Que vamos a empezar En Extremadura Toma ya Nos vamos a ir a América Vamos a llegar al Perú Vamos a subir los Andes Vamos a bajar Nos vamos a construir Un barquito Y vamos a cruzar Atravesar Todo el Amazonas Willifo Orellana Orellana Vamos a hablar De Don Francisco de Orellana El descubridor europeo Del Amazonas Luego dirán los ingleses Que lo han descubierto ellos Vamos a terminar El programa tranquilos Deja la navaja Deja la navaja Encima Bueno pues nada Dicho lo dicho No me queda más que despedir Me de ustedes Don Juan Don Joaquín Y nosotros de ustedes Y de nuestros oyentes Rafael Juan Carlos Rafael Joaquín Estamos exuberantes Y muy satisfechos Con el trabajo realizado Y cada vez más contentos Por eso Por el feedback Que recibimos Por todas las redes Y por todos los sitios Gustan muchos Y nos gusta Y porque tenemos aquí a Amaese Que es el que sabe Gracias a Dios La semana pasada Le pegamos el achuchón Y nosotros que somos unos incultivados Claro Hasta la próxima amigos Hasta la semana que viene Incultivados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!